¡Zombie Apocalypse! Es la persona que nos ha hecho la intro para el canal, que la verdad que ha quedado de lujo y se lo agradezco muchísimo. Así que vamos para allá, vamos a ver cuántas fases podemos hacer hoy, si no morimos un montón de veces y a ver qué tal. Nos tocaría, como bien veis aquí, hicimos la de Turtle Woods, la de Snow Go y la de Hand Hades. Hoy nos tocaría la de The Pits, así que vamos para allá. Lo que sí no, no estoy escuchando el juego. Ahora sí que lo escucho, vale, perfecto. ¡Vamos para allá! A ver qué nos depara, a ver lo complicado que son... Hostia, sigo sin saber muy bien qué coño hacen esas tortugas. Pero bueno, mascarita... Es que no sé si me las puedo cargar o no, si os soy sincero. Ahí, ahí nos vamos. A ver, pajarito. Bueno, pues nada, cajitas, cajitas, que necesitamos un montón de vidas. Porque no sé qué me da que en este juego vamos a pillar... ...de manera impresionante. Estupendo. No me he dado cuenta, no me ha dado tiempo. Bueno, primer punto de control. Vamos a pillar esto antes de que nos venga cualquier bicho a reventarnos. A ver, pajarito. Tú y yo no somos muy buenos amigos, así que venga. Avance. ¿Cómo te esquivo? Por favor. Vamos por la derecha. No sé cómo esquivar al pájaro. Uf, 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 uf. A ver, tortugas de la sierra. Madre mía. Otro punto de control. Pasamos la tortuguita. Es que sinceramente no sé si me las puedo cargar o no. Uy, 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 uy. Me la estoy jugando demasiado. Vale. Así que prefiero esperar, ¿vale? Cajita, cajita, manzanitas. Vale, una nueva vida. Perfecto. Y el pájaro del demonio. A ver, pájaro asqueroso. Es que no sé cómo matarlo. Ah, vale. Ya sé cómo matarlo. Pero bueno, no sé qué he hecho de diferente de las demás. Así que... Uy. A la tortuguita. Pues supongo que a ti también te podré matar subiendo. Otro punto de control. Aquí tendremos que bajar a cargarnos a los topillos. Ahí estamos. ¡Ole! Para arriba. Perfecto. Continuamos. Vale, qué susto. Ya pensé que esto era otra movida. Vale. Vale. Y... ¡Paca! Que explote. Ahí, ahí, ahí. Con calma, eh, Crash. No te preocupes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos vamos. Me encanta lo del saltito ese. Vale, vale. Eh... Hostia, si quiero la vida. Hostia, si quiero la vida. No es que la quiera, es que la necesito. Bueno, hemos pasado. Supongo que habría que ir para atrás para las otras dos, pero bueno. Vamos a seguir adelante. Esa vida nos va a venir de lujo. En el momento de que aquí me salga otra cosa, que no sea un topo, me voy a llevar una sorpresa agradable. No sé si realmente los topos me pueden llegar a matar. Pero bueno, yo voy a lo loco. Mira, vamos a hacer la prueba, ahora que tenemos once vidas, de si a esta tortuga nos la podemos cargar. Perfecto. Al de la sierra ya te digo yo que no. Abajo de nuevo. Venga, venga. Vale. No entiendo muy bien lo de los topos. La verdad que no lo entiendo muy bien. Uy, uy, me parece demasiado easy. Eso que he muerto un par de veces, pero bueno. Hostia, para. No nos hemos llevado a la gema. Que no... Hostia, que no nos hemos llevado a la gema. Para adentro de nuevo. Pues aquí estamos de nuevo. Supongo que tenemos que coger el camino de la izquierda. Supongo. Ahora que ya sé que estos no... ¿Ahora qué? Ahora ya no se están duros, eh. Vale. Vamos a ver si no pillamos tanto como antes. Bueno, este... Lo quería matar. Voy a matar a todos los pájaros que vea. Vamos. A ver. Vamos a hacerlo rapidito. Vamos a ver si está en el otro lado. Si no, no sé dónde me he podido dejar la... La gema. Pero bueno, más vidas. Que esto nos viene bien. Uy, esta me la ha comido. Amito. Haberme la ha comido. Y aquí no hay nada, no. No, no, no. Vale, vale. Seguimos para adelante. Vamos, Crash. Otro punto de control. Vamos a coger a la mascarita. No hay nada ahí. Ahí estamos. Eh, manzanita. Vamos a ir por el otro lado. Si no está por la derecha, estará por la izquierda. Uy, estos armadillos los tengo que saltar. No, no tengo que saltar. Vale, se mueren. Vale. Ojalá, pues era más fácil este lado. Me cago en la leche. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡No! Vamos. Vamos. Estos nos tendría que... No me lo creo, tío. No me lo creo. Vamos. No, nada. Otra vez aquí. A ver. Vale. Checkpoint. Hola, tortuguita. Sí, sí. Ven, ven. Porque si no me vas a venir tú. La... El aguilucho. Y la tenemos ya liada. Vale. Vale. Entiendo. Es que estoy viendo que voy a tener que ir por los dos lados. Y... No me gusta. ¡Uy! Vale. No, vale, vale, vale. Aquí está la gema. Aquí está la gema, señores. Ahora a ver si no morimos 800 veces antes de llegar. A ver, don Sierras. Don Tortuga. Te voy a dejar vivir. A ti... A ti, Tortuga, a lo mejor no tanto. ¿Ves? Tú ya me... Ya te he cogido manía. Te he visto y ya te he dicho que tú no. Vale. Siguiente punto de control. Nos vamos para abajo. Para los topos. ¡Topo! Topito. 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 Hostia. Ese le he dado al refilón. Vale. Seguimos para adelante. Vale, chicos. Hemos hecho el bonus de nuevo. Más que nada por el tema de la... De las vidas. Que nos viene bien. Eh... Supongo que esa parte la... La habré cortado del... Del bonus por segunda vez. Vale. ¡Uy! ¡Ole! ¡Arriba! Manzanitas. Nos vienen muy bien las manzanitas. ¡Uy, uy, uy! Casi me suicido yo solo. Uy, ya le podía, ¿verdad? Oye. ¡Topitos! A ver, topito por aquí. Topito por allá. Topito por aquí. Topito por allá. Topito por aquí. Sigo sin entender muy bien el tema de los topos. Pero bueno. Ahí están. Ahí menos cargo. Sin ningún tipo de problema. ¡Ole! 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 ¡Viva! 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 Bueno, como podéis ver... Ya hemos conseguido otra gemita más. Tenemos cuatro. Vamos a lo siguiente. ¡Crash dash! Y aquí estamos. ¡Crash dash! ¡Uy! Hostia, pues me he ido para atrás en plan... Por irme. No sabía que era por aquí. Vale. Y... Vale. Uy, pues no me gusta eso que me ponen, sinceramente. Hostia, la bola de los cojones. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Qué mal lo he pasado ahí, por favor. Checkpoint. Vale, vale, vale. Evitar minas. ¡Evitar minas! ¡Ostras, qué complicado! ¡Uy! ¡Ah! Manzanitas, manzanitas. Vale, vale, vale. Vidita, vidita. Bien, bien, bien. Esto nos viene de lujo. ¿Qué coño? Muy bien el que puso esta caja aquí, ¿eh? Madre mía. Se ha lucido. A ver, siguiente checkpoint. No apunto de control. Uy, mina, mina, mina. Por favor, minas. Dejadme, tranquilo. Uy, 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 uy. Esto, esto, esto se vuelve muy complicado. ¡Ah! Vale, otra vida, por lo que estoy viendo. Porque realmente estoy viendo para adelante. ¡Uf! Ahora cajas de nitro. Uy, 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 uy. Vale, 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 vale. ¡Corre! ¡No! ¡Uf! Vale. Pensé que seguía la... 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 La bola. También menos mal que no ha seguido. Vale. Pasamos. Ahí, manzanitas. Muy bien. Ya empezamos con muertes absurdas. ¿Tan pronto? Pues sí, tan pronto. Nunca es pronto para morir de manera absurda en este juego. Hostia. Hostia. Vale. Vale, eso nos explota. ¡Uf! A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y la vamos a cagar aquí. ¡No! ¡Ole! No me lo creo que me haya salido bien. Ahora, bueno, la primera barra la segunda. Vale, creo que hemos conseguido otra vida. Estupendo. ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Ostras! No me gusta nada de eso. No me gusta nada de eso. Solo va a ser que me voy a comer una mina en toda la face. ¡Uy, uy, 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 uy! Las minas. ¡Uy, uy, uy, uy! Con lo bien que me caíais. ¡Uy! Bueno, esto me... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uf, uf, 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 uf! Si en algún momento he estado callado, lo siento, pero es que... ¡Lo olvido! ¡Ah! ¡No! No me lo creo que me haya quedado ahí estancado. Estoy sufriendo Bueno, comenzamos con las muertes Ya, ya, ya hacía tiempo que no... Ya decía yo, el Crash, qué juegazo, madre mía Se está haciendo hasta facilito Un huevo No, es que... La vida sí que va aquí Soy tonto Vale, parece que sacamos un poquito de ventaja Eso ya no nos da la vida Por lo cual que se reviente solo El que ha puesto eso para que sea saltando Es para matarlo, eh, de verdad Hola, pero si me he muerto Si me he muerto, ¿cómo me voy a llevar la gema? Han cambiado el rollo de la gema Bueno No me voy a quejar Mira, nos llevamos la gemita Y nos llevamos el diamantito Que me acabo de fijar Ahí, 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 ole, 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 ole Madre mía, que arte tienes Yeah Vaya, vaya Ayudas a Cortex a reunir cristales Y de paso has encontrado una gema interesante Bien, Crash Que sepas que mientras estés aliado a Cortex Serás mi enemigo Y haré lo que sea para detenerte Si tanto te preocupa el destino del mundo Debes reunir las gemas Y no los cristales Si consigues las 42 gemas Las usaré para apuntar un rayo láser Que destrozará a Cortex Y la estación espacial que ha construido Hasta entonces He de usar todas mis fuerzas para detenerte Pues vale Vale, no me había fijado que había En la parte de arriba el hueco ¿Y esto por qué está en color? Vale, no le voy a dar importancia a eso Eh, se supone Es esta, ¿no? Si se supone que es esta de aquí Que supongo que es el boss Así que vamos para allá Reaper Roo Hostia, no me jodas Uy, se ha vuelto un intelectual Ya, ya no se ha vuelto un intelectual Ya está como siempre Eh Eh Esto No entiendo ¿Qué quieren que haga? Ah, vale, 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 vale Tengo que aguantar Uy Me cago en la leche No lo he visto ¿Y ahora qué? Ahora vas para allá No, estoy muerto, tío Me cago en... Vale, ya sé dónde me tengo que quedar en esa parte Ya sé dónde me tengo que quedar Y en este me tengo que quedar Aquí Bueno, vale, ahora me dejo Y ahora nada Supongo que ahora me tendré que quedar en este lado Bueno, este lado Aquí, vale Vale, dos Vale Sí, pero con la nitro no va a ser tan fácil Zil Aquí me tengo que quedar por aquí Ahora cuando explote esto me vengo para aquí Vale Ya el cabrón va a venir para aquí Vale Vale Pues primer borrecho, creo Perfecto Profesor pulverizado Trofeito Ole No, no, pues bueno Me ha costado pillarle el tranquillo La verdad No os lo voy a negar Ripperru Reventado ¿Y ahora qué? Eh Hostia Arriba Amigo ¿Para dónde? Para allí Vale Oye, el osito ¿Qué coño? Ya veo que Ripperru No ha conseguido convertirse en un reto Pero volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales Veinte en total Los trece planetas se alinearán dentro de poco Y crearán una energía capaz de destruir la Tierra en mil pedazos Los cristales absorberán y controlarán esta energía Crass, eres tú Te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para hablar Pero debes tener cuidado No me parece buena idea confiar en Cortex, Crass No puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Crass, tienes que encontrar ¡Ay, pobre Ola! No le puedo hacer nada Bueno, pues nada, chicos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Ya hemos reventado ¿Qué coño? Vale, ya hemos reventado al primer boss Hemos hecho tres pantalli... ¡Ah! ¿Puedo cambiar con ella? ¿Qué eres? ¡Amigo! ¡Perfecto! Vale, yo... ¡Hola! Aquí estamos Vale, perfecto Yo pensé que en el 2 nos iba a poder jugar con Coco Pero sí se va a poder jugar Por lo cual, en el próximo capítulo jugaremos con Coco Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí Muchísimas gracias a todos por verlo hasta el final Espero que os haya divertido tanto como a mí jugarlo Si os gusta, ya sabéis, darle a like Y... ¡Chao, chao!